Inventario 18B-E-81-986 corresponde a un vehículo Mini Cooper modelo 2018 color negro, presenta daño en la parte frontal y parte baja, daño también en la suspensión delantera izquierda, suspensión chueca, salpicadera dañada y vuelca la puerta delantera. Facio delantera se encuentra completamente rota, no cuenta con faros de niebla, su faro está roto, varias molduras sueltas y rotas, cofre dañado, refuerzo de facio doblado, igual que los bastidores, los depósitos están rotos. Su marco radiador dañado, parte superior, su motor aparentemente completo, cuenta con portafiltro que está roto, su batería, su múltiple de emisión está roto, radiador, condensador, prensados, igual que la tolva, su ventilador y el enfriador del turbo, las mangueras prensadas, algunos arneses y conectores están rotos. Su faro izquierdo también está roto, la parte baja, las tolvas dañadas, sus refuerzos de la parte baja doblados. La salpicadera completamente dañada, el parabrisas no se alcanza a ver dañado, el espejo está roto, la puerta está doblada, moldura, también doblada la suspensión, recorrida y chueca, reentallado, su llanta rota. Pasamos al interior, las vestiduras son de tela, algunas molduras en el interior. El vehículo es automático, cuenta con estéreo, las bolsas frontales están activadas, volante, tablero, su bolsa, lateral, del lado izquierdo y del lado derecho. Varios tallones y abulladuras en el costado, llanta trasera en buenas condiciones, la parte trasera no está dañada. El espejo derecho está completo, el interior está sucio, cuenta con su gancho de arrastre. Varios tallones y abulladuras en la parte baja.